El escándalo de Panamá Va a llegar hasta el final de las personas que eludieron el pago de impuestos a los bolivianos El oficialismo se propone conformar un grupo legislativo para analizar el caso de los documentos de Panamá El vicepresidente se indica a Familias Cruceñas y a Página 7 Un equipo de dos fiscales se hagan presentes en la República de Panamá Enviarán dos fiscales Guerrero anuncia que enviará dos delegados hasta Panamá para pedir datos sobre los nombres de empresas bolivianas Incluye en la investigación a la Federación de Fútbol Molestos por su vida del pan Juntas vecinales se movilizan en el alto Exigen que las autoridades municipales frenen el incremento La intendencia aún no habría efectuado operativos Desenfeñar las altas funciones del presidente ejecutivo interino del servicio de impuestos nacionales Cambio en impuestos nacionales Remueven de supuesto a Erika Ariñez y posesionan a Mario Cazón El gobierno le encomienda averiguar si hubo evasión de impuestos en el caso Papeles de Panamá La designación en realidad se hace una designación por dos tercios Definen criterios de elección Aún no saben cómo elegirán al nuevo defensor del pueblo este viernes Políticos intentan ponerse de acuerdo El MAS insiste en que habrá transparencia Opositores lo dudan La economía boliviana en los tres primeros meses de esta gestión va creciendo por encima del 5% 5% en el primer trimestre El ministro de economía asegura que el crecimiento va por el camino deseado Los fenómenos climáticos no afectaron considerablemente Podría haber doble aguinaldo Efectivamente garantizar el cobro de una tarifa correcta y justa Controlarán tarifas interciudad La alcaldía y la gobernación suscriben acuerdo para que los choferes respeten la normativa Habrá multas pecuniarias El control arranca la próxima semana El mismo presidente que se acerque A las 3 de la tarde donde ahorita en el teleférico Vuelven a pedir diálogo 17 días de vigilia de los discapacitados en La Paz Envían carta al gobierno Sugieren que el encuentro sea esta tarde en la estación de la línea roja del teleférico Si es un recurso que parece que tiene pocas posibilidades de prosperar Se tendrá que pronunciar el Tribunal Supremo Deciden la suerte de Rousseff Ya está reunido el Senado brasileño Hay altas probabilidades de que suspendan a la presidenta Está sindicada por el escándalo de Petrobras Bienvenidos a Notivisión